La compañía Alphamed le presenta a usted el sistema de hardware y software Sensitive Imago, con capacidades de diagnosticar y recuperar el bienestar. Tecnología de Sensitive. Sensitive Imago está equipado con cuatro sensores. Cada uno de ellos tiene su propia función y área de diagnóstico. Uno de los sensores para recibir la información del paciente son los auriculares, magnetoinductores. En los auriculares, tanto en la parte derecha como en la izquierda, están integrados los bloques de transmisión y recepción del señalamiento electromagnético, el sistema de sensores SBA, los emisores de sonido y receptores de la radiación infrarroja, que permiten obtener la información más exacta del paciente. Sensitive Imago hace configuración automática para realizar el examen de un órgano o tejido específico. Vía los auriculares envían al cerebro una señal electromagnética correspondiente a la frecuencia del órgano examinado. El sonido que acompaña la señal electromagnética irrita ciertas áreas de las formaciones subcorticales del cerebro que son responsables del funcionamiento de este órgano o tejido. Como resultado de la estimulación recibida, las neuronas del cerebro crean una señal electromagnética de respuesta. Esta se registra mediante inductores magnéticos ubicados en los auriculares. Sensores manuales En los sensores manuales fluye una corriente eléctrica de 2 microamperios de potencia. Ellos permiten recibir los datos de la reacción galvánica de la piel y obtener información sobre el funcionamiento del sistema nervioso autónomo del organismo. Modulador cuántico-óptico Usando radiación infrarroja, él amplifica las señales del cuerpo humano y registra la información sobre el campo energético del paciente. Todo el proceso consiste en cuatro etapas sucesivas. Primero, diagnóstico. La valoración del trabajo de los órganos y sistemas. Se pueden evaluar todos los órganos del organismo o simplemente un sistema, y o los órganos elegidos. Segundo, análisis. La información recibida de todos los sensores se suma, se transfiere al dispositivo y se registra al programa Livestream, en la forma de gráficos. El programa compara los gráficos de los órganos del paciente con los gráficos de los procesos estándares incluidos en la base de datos del software. Eso permite determinar los procesos patológicos en el organismo, su actividad y desarrollo. Tercero, creación de un programa individual. Basándose en la información recibida, el operador tiene la posibilidad de crear un plan individual de recuperación sucesiva para el paciente. Cuarto, actividades de recuperación sucesiva, frecuencias compensatorias, terapias de biorresonancia, selección de los preparados y creación de preparados informativos, espectronosodes. Este dispositivo cuenta con la certificación europea y ucraniana, registro de la FDA, así como certificación de la unión aduanera. El fabricante de la compañía Alphamet tiene los certificados ISO. El dispositivo es ampliamente utilizado por médicos, homeópatas, naturópatas y nutricionistas de todo el mundo. ¡Sensitifimago es el futuro hoy! Le mostraremos el siguiente video, que le informará en detalle sobre el examen del paciente con el programa Livestream. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!